¡Suscríbete! En un partido poco claro, complicado para ver los mejores jugadores de la cancha. Merlini termina siendo una jugada sensacional. En el medio sacándose de encima Duret, metiendo un pase entre línea para obligar al pique, al vacío del lateral izquierdo. Raúl Cáceres fue parte también de las... ...que sufrió la defensa de Cerro Porteño, que terminó recibiendo el gol de Florentín. Donde le costaba un poco más con la pelota. Y está muy bien parado como centro delantero. Ruiz, Churín Ruiz, intentó con el cáncer a Juan Patiño. Patiño que levanta sobre la posición de Pache Carrichu, pero está atento. Benítez sacó con un golpe de cabeza. Raúl, la delanía entonces, se despega del fondo y vuelve a salir. Walter Clarke, Miguel Benítez. Y toda la pelota para Bobadilla que se acomode, le pegó. Parecía complicada para pegarle de lleno, era para el pecho, para meter un cabezazo al medio. Finalmente se perfila y saca un remate. Y gana, Guaraní. Termina perdiendo el balón, pero la vuelve a recuperar. De revés, ahora viene Benítez, Benítez, la tocó muy bien. Y se mete el pase profundo. Este peligroso golpe de cabeza sacó Javier Baez, va Churín. Corta, Ruiz, mete el centro a Alán. Marca Benítez, Servio por arriba. La recuperación de este Guaraní. Con Fernández que equilibra, que recupera, que juega. Pase sobre izquierda para Benítez. Centro peligroso. Lucena para Cerro Porteño. Lucena y un pase largo y preciso. Al pecho. Ve Miguel Benítez. Benítez, Benítez para Guaraní. Sobre el costado izquierdo. Patiño mete otra pelota larga sobre el lado derecho. Miguel Benítez que quita. Tener el control de la pelota. Para José Colman. Colman para Cerro Porteño. Base largo para Raúl. Cierro para Miguel Benítez. Por el físico de Caín Benítez. Va a ser saque. Uruguayó Fernández Cedrez. Walter Cabrera. Sale Walter. Pierde la pelota. Recupera Miguel Benítez. Se apoya en López. Esa amarilla por trepar. El alambrado del sector que va hacia la ruta. Y no le costó a Benítez la actuación a Guaraní. Arrancó y comenzó a jugar. Burgos cubre. Burgos profundiza. Corta Benítez. Ya rechaza. Buscando a Pobadilla. Ya pasaron Luqueño y Guayriña. 1 a 1. Cerro Porteño. Le ganó 4 a 1 a Suelda América. Berlini. Por aquí va la función de Pablo Ciudad. Pobadilla tiene la pelota para Benítez. Ahora Berlini. Maneuble la pelota. El número 10, Berlini. Se va a apoyar. Fue para Benítez. Se mete Benítez por el medio. Buena acción. Allí está Benítez. Va a venir el centro. Pelota para Clar. Le va a pegar Clar. Ahí está contra Benítez. Navarro lanza. Marca Benítez. Golpe de cabeza. Gana el rebote de Guaraní. Intenta Maná. Pierde Ceballos. Cubre la pelota Benítez. Se queda con el rebote. Allí está Miguel Ángel. Benítez y el remate al arco. El arquero da rebote. Va quitando Burgos. Da la sensación de que Guaraní ataca. Que puede marcar algún gol. Qué buen remate el de Miguel Benítez. Ahí viene el remate. Levantó la mirada como diciendo. Voy a tirar un centro. Pero sorpresivo. Clar. Levanta a Clar. Le van a buscar a Merlini. Corre Bautista. Tomado por Navarro. Juego para Clar. Pelota para Benítez. Este se proyecta por el costado izquierdo. Adelanta para Merlini. Allí está Bautista. Enganchó primero. Fernández. Ahora Miguel Benítez. ¿Dónde está Merlini? La pelota para él. Va a meterse dentro. Con competencias. Copa y torneo local. Siete goles. Tiene siete goleadores. Nadie repitió por ahora. Allí está Benítez. Viene el centro de Benítez. Navarro. Era Walter Cabrera el que marca. Allí está Benítez. Cerca está Merlini. Gana Merlini. Pelota para Walter. ¿Cómo levanta Walter? Pelota para Maná. ¿Le puede pegar Maná? ¿Le va a pegar Maná? ¿Le pegó Maná? ¡Oh, Laco! ¡Go! Prácticamente no gritaron. Dame algo de Nico Maná. ¿Cómo no? Prede Nicolás Andrés. Posterior al gol. Llamaba Pablo Ceballos. Como para conversar. Encontrar alguna que otra explicación. Con Ceballos. Y van todos arriba. Menéndez el centro. Le buscan a Ceballos. Empuja a Miguel Benítez. Cae Ceballos. Rosalia Núñez. La pelota. La marca de Walter Clark. Profundiza para Barrios. ¿Cómo cruza Barrios? Tomado por la marca de Miguel Benítez. Gana Benítez. Le va a mandar la pelota en territorio. Viene el centro. Le van a buscar a Ceballos. Salta Miguel Benítez. Gana por arriba. Berlini quiere el remoto. La pelota para Benítez. ¿Dónde está Berlini? La pelota para Bautista. La marca de la marca. Walter Cabrera. Sube Víctor Barrios. Santa Miguel Benítez. Lateral ofensivo. Ahora Bava. Palón para Benítez. Fíjate Freddy. Como Sabedera se lanza hacia la derecha. Ariel Núñez ingresa al puerto. Esta no se va a modificar. Esta no se va a modificar. Porque está controlando bien. Guaraní. Walter Clark. Freddy Ramón. Cinco minutos más. Avanza Miguel Benítez. Como cruza Miguel. Viene el centro. Pelota para Redes. Salta Redes. Usted vaya a pensar. El destacado en la figura del juego. Por el tiempo de la demora en el barrio. Por los cambios realizados. Benítez. La cantidad de minutos. Ahora Merlini. Y engancha. Benítez. La juega para Menéndez. Menéndez y el centro. Pelota para Saavedra. Salta Saavedra. Gana Miguel Benítez. El rebote. Van a disputar. El medio pero adelanta mucho. Rodrigo Fernández que abre para Miguel Benítez. El control de Miguel Benítez. Benítez que va jugando para Merlini. Fernández Cedrez. Boadilla que toca. Merlini que mete para Benítez. A ver cómo sale el centro. Pelota rivalaria. Merlini juega como segundo punta. Por eso a Guaraní le cuesta tener la pelota a Rubén. Por eso cambia incluso el sistema de juego. Están en el banco, ¿verdad? Sí, los dos sí. Va Merlini. Merlini para Boadilla. Pelerosísimo. Se metió. Boadilla le pegó. Gol. Se traduce en gol. Guardo 1. 20 a 0. Limitado. Y le pega muy bien. Todavía no está considerado por cosas. Servio quita Benítez y Silva pelea. Le queda Miguel Benítez que toca la pelota para Boadilla. Boadilla va. Otálvaro. Silva. Otálvaro. La pelota de Merlini. Ahora Clar. La marca de Leguizamón. Allí Benítez. Benítez que van de Fernández. Toca para Domingo. Para Roque. El toque es impreciso. Saca Benítez. Corre Raúl. Después tiene un a 0. Va Leguizamón. Leguizamón para Otálvaro. Otálvaro que mete el pase. Va Silva. Silva que tiene. Por eso que le está costando a Fernando Barrientos que está recuperándose de a poco en lo futbolístico. Bien con el gol de Boadilla. Otálvaro. Otálvaro. Otálvaro no enganchó. Otálvaro que continúa. La marca de Miguel Benítez. Se enganchó y salió con la pelota. Perseguido por Otálvaro. Falta de Otálvaro. Merlini. Merlini que continúa. Merlini. Miguel. Miguel Benítez. Centro de Miguel Benítez. Salaria. Golpe de cabeza a Antonio. Ahora quedó con 5. Ahora quedó con 5. Allí avanza Miguel Benítez. Tocó para Boadilla. Está Boadilla. La manchó. López. Los entantes de Guaramila. Pelota. Golpe de saco de 20. Feneca Rojas para Camacho. Lo quiere ganar. Pelota para Roque. Puso un físico. Miguel Benítez. Roque. El gol de Olimpia. Diez. Seis goles. Lleva convertido. Roque. Se mete en el. Un poco en esta acción. Miren el remate. Se desvía la pelota. Va quitando Benítez. Se dio rematar antes. Desde el primer tiempo. Lleva 2 a 0 Cerro Porteño. Con goles de Díaz. De penal. Se va a apoyar en Benítez. Cerca está Barrientos. La pelota va para Fernando. ¿Dónde está Fernández Cedrés? Allí está Barrientos. Le puede pegar Barrientos. Se acomoda. Engancha. Fernández. Ahora Miguel Benítez. Quiere Merlini. Le buscan al pájaro. Con golpe de cabeza. Fernández salta. Le gana Villagra. El rebote para Benítez. Viene el centro. Buscan a Bobadilla. El pájaro salta. Cabeceo. Error en el cálculo de Jiménez. Parecía ser que lo tenía controlado. El pájaro que cerraba por el segundo palo. Buscan a Benítez. Salta Miguel. Le gana Julián. Ahí está Néstor. Jiménez va a levantar la pelota. Jiménez y el centro. Arriba el balón. Miguel desvía. Merlini sale con balón dominado. Recupera Fernández. Juega para Merlini. Anticipo de Franco. Franco quería jugar con Julián. de primera. Arrechazando Miguel Benítez. Maná termina siendo... ...por Saracho que insisto está haciendo un muy buen trabajo. Le cede el pase a Pinti. Parecía que tenía ventaja para el disparo. Pero la imprecisión volvió a caer en el equipo de Nacional. Merlini para Benítez. Benítez para Guarani. Engancha Benítez. Vuelve a jugar con Nicolás. Ahora... Sale Benítez. Tomado por Franco. Adores. Descarga ahora. Julián está abierto por el costado derecho. Va a ganar la marca de Benítez. Gana Miguel. La posición y se queda con la pelota. Se apoya en Baez. Farrientos era la falta. La mitad de la gente aquí. Se acelera. Escapa Fernández con peligro. Va Martínez. Mete el pase. Por derecha marca Benítez. Quita la pelota. Busca de Merlini. Puso el físico y ganó. Atrás. Al Alonso. Largo fijo de zurda. Benítez para pelear. Arrmó a Salta. Quita el zaguero de Guarani. Clarito va al centro. Golpe de cabeza. Al punto final. Insiste la defensa. El remate de guiado afuera de Benítez. Perota arriba para pelear. Al costado de Merlini. Zafan de la marca. Ataca a Guarani con peligro. Busca más Benítez. Va al centro. Perota arriba para Fernández. Que aparece un poco. Queda. En San Ignacio. La salida que favorece el conjunto del esportivo ruqueño. Golpe de cabeza de Miguel Benítez. Atropella por el medio. Pinta. Perota arriba. Corre. Florentín bajó. Fernández abre por derecha. La carga. Arriba. Armoa para buscar. Marca. Lejondo Benítez. Impone el físico. Se esfuerza. Armoa al hacer rebotar. La pelota fuera. Y lateral que favorece el ruqueño. La pelota arriba. Golpe de cabeza de Benítez. Murillo baja y juega para Duarte. Ahí está Duarte. Zafan de la marca. Rebota la perla. Lo varón que se desvía. Ataca a Duqueño. Busca el tanto del empate. Agarra en Guarani 1 a 0. Buscando varón por el costado. Intenta Berlini de vuelta. Sigue Berlini. Giro Berlini. Marca de cabeza. Para buscarla ahora. Florentín va a encarar. Sigue con la pelota de Mirada Maná. Benítez para Guarani. Benítez toca más adelante. Insiste por allí. Florentín se desvía la pelota de Mirada Maná. Quita de cabeza López. Acomoda para Miguel Benítez. Toca Benítez. Fernández Cedrez. Benítez de vuelta. Ronda y redes para correr. Bajando el balón. Marredes cruzó. Paredes piso de largo. Insiste. Pelota arriba. Corre Fernández. Avanza Guarani. Va Fernández con la pelota. Sigue Fernández. Agenda que triunfa de partido por dos goles contra cero. Inmediatamente después entraremos con el futbolero. Con Quique, con Hernán, con Julio. Primero del partido. Primero del partido. Las pelotas para Benítez. Adelanta. Pasa largo. Bucada de redes. Desde la zona defensiva. Pelota aérea. Riva y Benítez con cuerpo de cabeza. 1-2 en la marca. Va contra el Jordán. Recibe por ahora Benítez. Y va para el conjunto legendario. El partido por ahora sin goles. Samudio. Va Samudio. Samudio para Clar. Tres primeras con Benítez. Y va al conjunto legendario. La primera. Recibe por ahora y para la prendión López. Para que aparezca Benítez. Miguel Benítez para Samudio. Con brazo de entradas en los puntos. Quique te ativo en todo lo que te mueve. Aquí apareció Benítez. Caño de Benítez. Antes apareció para cerrar Jordán. Benítez. Ebeira el capitán. Fue falta contra el lateral. Quedó sentido. Ode Villalba. Copiera de vuelta. Fue el capitán. Tocando vera. La cambió Aldo. Juega Benítez. Hacían realmente la posibilidad de recibir la pelota. La hizo bien Maná. Porque por sobre todo logró terminar de abajo con Pardo. Que después no pudo sacar el remate hacia el arco. De cabeza respondía Villalba. Aquí aparece Mira. Contra él. Benítez. Benítez. Al piso Benítez. Falta contra el lateral. Se atende. Llegar de vuelta hacia campo. Enemigo con Benítez. Va Benítez. La suelto con Clar. Más atrás para Barrientos. Sole Guaranini. Tocando Barrientos. Benítez. Benítez para el conjunto legendario. Con la zurda arriba. Con el conjunto legendario. Va atacando el equipo de costas. Benítez sobre la junta zurda. Y viene el centro. Ríbal en vivo al área. Responde legendario. Colo Guaraní aquí en su casa arriba. Rampillo. Destaco está. Pero metió la mano el portero. Se lamenta. Alejandro esa pelota. Centurión. El taco de Benítez. También se intentaba meter en la jugada de Hernán López. El defensor central. Y va a tener destino. Con Valdez. Serino Diego. Avanza Valdez. Mete Valdez. La filtro para Jordana. Respondía con Valdez. ¡Suscríbete!